¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y por cierto, antes de empezar, porque sé que me lo vais a decir, Black, ¿qué te ha pasado con tu barba? Básicamente, hoy tenía una acción con Heretics. Como sabéis, soy creador de Heretics. Y hacía tres semanas que no he podido ir al Barbero por Reyes Magos, porque ha nevado muchísimo. La cita la tenía el miércoles. Y surgió esto el día de hoy. ¿Qué pasa? Creía que podía al menos hacer... Delinearla, ¿no? Perfilarla. Pero no he sabido, chavales. Hizo un destrozo. Y he tenido básicamente que cortarme todo. Así que bueno, el Black de hace seis años ha vuelto. Eso que os lleváis durante una semanilla que tardará en crecerme. Así que vamos al lío. Vamos a ver la jugada. La primera dicen... Bueno, me comentan que pare de comprar la Deagle en ronda de pistolas. ¿Vale? La gente que compra la Deagle en ronda de pistolas es... O dos cosas. Una, se está enfrentando a gente que es mucho peor que él. En plan, está murfeando. O es el puto dios del CSGO. O por el contrario, es un psicópata. Elegid la que queráis. Pero esas son las dos personas que utilizan la Deagle. Muy buena jugada para empezar. Nunca volveré a hacer esto de nuevo. Vamos a verlo. Ahí tiene a uno. Un Noscop de lo más normal del mundo. Perfecto. Dice que tiene 48 kilos de tula. Por dios. Hablamos que dos centímetros es una torre Eiffel. 48, ¿qué será? Un misil nuclear. Qué buen trickshot que se ha hecho. La verdad es que muy buena jugada. No os voy a engañar. Nikon le mata saltando. Pone por aquí. Bueno. Bueno. Eso es lo que tiene la gente buena que saque estas cosas. Ahora vamos a ver a Sirson. ¿En un showmatch? Porque esto es el cobel. Por cierto, menuda flash de Tizian. Le acaba de salvar. Eso sí. Le acaba de quitar el ace. O sea, no sé si Tizian es buena o mala persona. En los comentarios decirme qué os parece el compañero. Pero tú por onusco. ¿Cómo no se fuera una escopeta? No ha sido un salto fácil. Pero al menos ha sido recompensado. Vamos a verlo. Vale. Lo tiene abajo. Hostias. Acaba de hacer... Acaba de saltar al tejado de espaldas. Hostias, este tío se mueve de locos. Brutal. Siguiente clip. Un 4K rápido después de hacer el salto de la furgoneta. Ese salto, como sabéis, es hiper complicado. Es un pixel. Es un momento. Tienes que hacer un giro súper brusco. Y encima va pegando guantas con la P2. Un poco psicópata también por utilizar la P2000. Pero bueno. Le perdonamos por ese salto. Un ace con la Negev. En rampa de Admirats. Vamos a ver. Está esperando a todos. Bueno, le va al 9-1. La verdad es que se puede permitir una ronda Negev. No entiendo de corazón a la gente que sale de un pixel cuando sabe que hay un tío con una Negev que es básicamente una línea recta de balas. O sea, a esta gente no la entiendo. Vale, vamos a ver el ace más loco que se ha hecho en toda su vida. Vale, está flaseado. Perdona. Pero, 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 pero. No entiendo nada. Vamos a ver un ace con la Dígela ahora. Hostias. Debería irse en los comentarios con cuál clip os quedáis. Con cuál os ha gustado más. Pero este clip, el de Dakar, ha sido loquísimo, ¿eh? Bueno, vemos cómo le intentan sacar de coche. Pero le estáis sacos tranquilísimamente. Matar primero, segundo, tercero. Ahí ha fallado una bala, pero no pasa nada porque se le está sacando un mata al cuarto. Y el quinto cae. Lo tenemos. Solo ha fallado una bala. Pero ha sido de locos. Muy, muy buen clip. Y el último. Antes de ir a la segunda sección, un triple, tío. Si no se ha sacado un triple. El día que me lo saque, tío. El día que me lo puto saque. ¿Qué hace? Ah, pero no. No, 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 no. Pero ha matado. Ha sido un colateral. Ha matado a uno de su equipo. No ha sido el triple. Bueno, este será el triple que me saque yo. Ya veréis. En fin, chicos y chicas. Toca ir a la segunda sección. Toca ver qué locuras han pasado en Counter-6. Vamos con el primero que dice que la bomba se ha metido dentro de la ventilación. Estamos en un partido, al parecer, competitivo. O de facing, no sé. Hostia, pero no la pueden recuperar encima. Menuda locura. Menudo bug. Siguiente clip. ¿Cómo conseguir que tu compañero sea baneado? Tremendo cabrón. Tremendo cabrón. Se pone delante de él y, claro, como estaba cuchillando al aire, le banean. Hostias. Se merece la muerte. Se merece este tío la muerte. Eh... Este es un molotov conocido. Vamos a verlo. Creo que me suena algo. ¿Me quiere sonar algo? No sé si lo hemos visto, pero me quiere sonar. A lo mejor lo he visto yo en mi puta bola. Es una locura. En fin. En fin. Bueno, el molotov que traspasa el suelo. Muy, muy heavy. Pues eso acaba de ocurrir. Vamos a ver. Ese es un AK de Koi. Ese AK estaba en una discoteca, aunque me he perdido. O sea, no lo había visto en mi vida. Eh... Espero de corazón que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy. Si ha sido así, reventad el botón de like y no olvidéis decirme cuál ha sido vuestro clip favorito en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!